buenas 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 tardes buenas tardes maestro como siempre trabajando muchas gracias noventa y seis noventa y seis setenta y siete años de locutor ahí está don pepe qué bueno que lo incluyeron y estén activo todavía o ya sé esto es pura cultura esta es historia y cultura en este mural en este momento a quien está dibujando ahorita a virgilio muñoz lo conoce virgilio muñoz pero fue el director del diario 29 si él fue el que fundó este diario cuánto tiempo de luz de periódico no duró mucho tiempo el independiente o de algún no era parte de periódico nacional ahora estoy viendo diferente por donde quiera estoy observando personajes esto no los había visto yo qué bueno que 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 Gracias. ¿Ya terminó mi trabajo? No, este...